Salva el amito, salva el amito, salva el amito, porque tú estás salvador, salva el amito, salva el amito, porque tú estás salvador. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Salva el amito, 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 salva el amito. Nuestro Salvador, al lado de los vientos, al lado de los vientos, al lado de los vientos, porque nuestro Salvador.